Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George y bienvenidos a un nuevo vídeo unboxing Ampliamos un poco más nuestra colección de figuras, vamos viendo como poquito a poco pues vamos teniendo esta colección más completa Y hoy que os traigo, pues bueno ya lo habéis visto, ya sabéis que a mi me gusta un poco a la hora de adquirir las figuras Pues ir seleccionando las que más me llaman la atención, las que más me gustan Y también las que son un poco más diferentes a las habituales, porque estamos acostumbrados a ver figuras de Goku y a ver figuras de Vegeta Y son las figuras que predominan normalmente en el mercado y bueno pues siempre viene bien tener en la colección algo distinto, algo diferente Y hoy pues os traigo esta Figuras Zero de Cooler, nuestro amigo Cooler, la verdad es que es un personaje que no pertenece al canon oficial de Dragon Ball Pero yo creo que podría ser bastante interesante si introdujeran a este enemigo, este hermano de Freezer dentro del canon oficial Yo creo que podría dar bastante de sí este personaje y bueno pues hoy os traigo esta Figuras Zero de dicho personaje Que la verdad es que pinta bastante bien, tiene un... así aparentemente, quitando los plásticos y tal Uno se puede hacer una idea de que bueno pues la figura puede ser bastante interesante Así que si me acompañáis, pues procedemos a hacer el unboxing y lo volvemos todos juntos Así que venga, vamos al lío Bueno chicos, chicas, pues aquí estamos efectivamente con la voz en off porque la caja es muy grande Y bueno pues el espacio es un poco reducido con la cámara y demás, así que mejor hacerlo así Venga, vamos a proceder a hacer el unboxing, ahí estamos viendo que bueno pues es de la serie Figuras Zero Que pertenece a Tamashii Nation y que bueno pues hemos visto el sedito plateado de Toei Que certifica que es un producto original, como bien sabéis Y bueno pues estamos viendo las diferentes partes de la caja Esa es la figura que vamos a sacar ahora de aquí Fijaos, la parte de detrás, donde también vemos una imagen y una ilustración muy chula Y bueno pues ese sería el otro lateral Parte inferior de la caja, ahí lo tenemos Y por último la parte superior Bien, aquí está, vamos a proceder a hacer la apertura Como ya sabéis, pues bueno vamos a quitar los celos y los precintos que cierran la tapa superior de la caja Para poder sacar nuestra figura Una figura de un cooler que bueno pues no sé, me apetecía tener algo diferente en la colección Y creo que cooler pues es un personaje bastante interesante Que pese a que no pertenece al canon, a mí siempre me ha gustado, me ha llamado mucho la atención Y creo que bueno pues es un personaje interesante Bien, ya tenemos la parte superior abierta Vamos a sacar el interior que bueno pues como bien veis Viene muy bien protegida, una figura que viene con sus plásticos, con sus precintos y demás Con lo cual pues bueno, eso siempre se agradece Que luego este tipo de figuras sufren muchos daños Y bueno pues que vengan bien protegido También es un detalle de calidad por supuesto Vamos a quitar de los laterales los precintillos que también lleva Ahí estamos Y vamos a proceder a sacarla y a verla un poquito mejor Que ya hay ganas de ver este pedazo de cooler Ahí lo tenemos Que además como veis incluso en el interior viene con sus plásticos Ahí protegiendo un poco la cola La zona de los brazos Bastante bien Y bueno pues ya lo estáis viendo La verdad es que es una figura que desde luego ya os digo Que merece mucho la pena tenerla en la colección Vamos a verla ahí sin el plástico Fijaos Que pedazo de figura eh Es que cuanto más la veo más me gusta Bueno la verdad es que muy bien El nivel de detalle y demás está bastante bien Las calidades del material pues como nos tienen acostumbrados la gente de Tamasi Nation Calidades buenas Calidades buenas Buen plástico Aquí la vemos un poquito más de cerca Aunque ahora ya sabéis que le solemos dar ese repaso y ese vistazo Pero fijaos que chulada de figura Y luego por supuesto también la base de la figura pues también está muy currada Ahí tenemos la parte de detrás La base como os digo que todas estas rocas y demás están bastante bien detalladas Aunque yo creo que en cámara no se aprecia del todo bien Ahí vemos la parte inferior de la base Y bueno yo creo que si queréis pues pasamos a verla un poco más al detalle Música 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 Bueno chicos chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy Aquí tenemos a nuestro amigo Cooler esta pedazo de Figures Zero Que la verdad es que merece mucho la pena Está muy bien acabada Tiene unos niveles de detalle bastante aceptables Bueno una figura interesante Algo diferente como os comentaba en el inicio Algo distinto Algo que se sale de Goku y Vegeta Que es lo que normalmente tenemos Y bueno pues aquí tenemos a este personaje Que la verdad es que a mi desde luego me encantaría verlo en la serie Canon Que la verdad es que puede dar muchísimo de si Este hermano de Freezer Y la verdad es que la figura esta Figures Zero Está muy muy chula Y muy recomendable si podéis haceros con ella Nada más chicos chicas Decidme que opináis Que pensáis Os ha gustado o no La tenéis O pensáis adquirirla en algún momento No sé Dejádmelo en los comentarios Que ya sabéis que a mi me gusta mucho Leeros y saber un poco también Vuestra opinión Por supuesto también quiero agradeceros Todo el pedazo de apoyo Que le dais a todos los vídeos Que le estáis dando al canal De verdad que ayuda muchísimo Y motiva mucho a seguir Adelante con el canal Y a seguir compartiendo Pues con todos vosotros Esta afición por Dragon Ball Y bueno pues ya sabéis También esa sección off topic del canal De otras aficiones Videojuegos, cine, anime En fin, ya sabéis y ya lo conocéis Y nada más chicos chicas Yo creo que hasta aquí No me voy a enrollar mucho más De verdad Muchísimas gracias Chicos, chicas Sed buenos, sed buenas Y por supuesto lo más importante Disfrutad de Dragon Ball Y cuidaos mucho Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau Chau